Este viernes 8 de diciembre es feriado nacional para todos los trabajadores nicaragüenses en honor a las fiestas marianas bajo la advocación de la Inmaculada Concepción de María, que año con año se celebra con fervor en Nicaragua. También compañeros tenemos al Mitrabe circulando el comunicado, comandante Daniel ha autorizado la ministra, para decretar el viernes 8 de diciembre feriado nacional para todos los trabajadores del país, sector público y sector privado, para celebrar en grande la festividad nacional de la Purísima, la Inmaculada Concepción de María. El Día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, conocida también como la Purísima Concepción, es una festividad cristiana que se celebra el día 8 de diciembre. Es un principio irrevocable de la Iglesia Católica, decretado en el año 1854, el cual sostiene que la Virgen María ha estado libre del pecado original a partir del instante de la concepción de su Hijo Jesucristo, permaneciendo virgen antes, durante y después del parto. Para Noticias 12, Luisa Centeno.